El atún rojo, Tumnus tinnus, pasa el invierno engordando en zonas pelágicas, agrupándose en manadas al llegar la primavera, para iniciar una larga migración de más de 2.500 millas. Los atunes van en superficie a favor de las corrientes, son asustadizos y voraces. La base de su alimentación son fundamentalmente los bancos de arenques, sardinas y caballas. Con 10 años pueden medir 3 metros de longitud y superar los 300 kilos. Tras un mes de viaje, llegan a las aguas más cálidas y saladas del Mediterráneo para realizar el desove. Este paso migratorio, que realizan los atunes cada año, propició desde hace miles de años su pesca y la industrialización derivada de la misma. La pesca de atunes con las almadrabas, así como el arte de salar el pescado para su comercialización, se atribuyen a los fenicios. Sin embargo, es en el periodo romano cuando alcanza su mayor esplendor. En la actual provincia de Cádiz, las pesquerías de atunes llegan a constituir uno de los pilares básicos de su economía. El pescado salado y las salsas derivadas, como fuera el garum, se encontraban entre los principales productos de exportación. Paralelamente, florecen otras industrias, como las salinas de conil y barbate, o las dedicadas a la fabricación de ánforas utilizadas como envases. Con este fin, se construyen hornos como el aparecido en la huerta de Luis Santos, en Barbate. Se acuñan monedas, en cuyo reverso figuran dos atunes, como la encontrada en el yacimiento arqueológico del Cerro de Naveda, en Vejer de la Frontera. En el Cabo de Trafalgar, quedan restos de una factoría, que parcialmente ha caído al mar debido a la fuerte erosión de la zona. Todavía se pueden identificar algunas piletas en las que se salaba el pescado. Más al este, y enterrado bajo las dunas de la playa Marisucia, hay restos de un poblado romano, en el que se ha podido identificar un secadero de pescado. Durante el periodo musulmán, se debió seguir pescando atunes en nuestras costas. La prueba más clara de esto, es que a este periodo corresponde la mayor riqueza de vocabulario relativo a la pesca. Desde el punto de vista arqueológico, hay una edificación rectangular, junto al faro de Trafalgar, la Torre de Trafalgar, que tiene toda la apariencia de las torres vigías costeras de esta época. A finales del siglo XIII, el rey concedió a don Alonso Pérez de Guzmán el privilegio de calar las almadrabas debido a sus valerosas hazañas al servicio de la corona castellana. Estas almadrabas iban desde el Guadiana hasta la costa del Reino de Granada. Entre ellas, se encontraba la de Uedí Coní, situada entre Cabo Roche y Trafalgar. También le concedió la construcción de una fortaleza para poblar la zona y que a la vez sirviera de protección. Así surge la villa de la Torre de Guzmán, que más tarde será conil de la frontera. El inicio de la Edad Moderna está marcado por los enfrentamientos nobiliarios contra el monopolio del duque. Este hecho, unido a las epidemias de comienzos del siglo XVI, hacen que los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI fueran una época de crisis. Por otra parte, hay un recrudecimiento de la piratería turca y berberisca, por lo que se elabora un plan de defensa de vigilancia marítima. El plan estaba basado en la construcción de una línea costera de torres almenaras desde la frontera con Portugal hasta Francia. En nuestra comarca, nos encontramos con algunas de estas torres, junto a otras construidas para avistar a Túnez, aunque algunas de ellas fueron utilizadas para los dos objetivos citados. La Torre del Puerco, situada en la divisoria del término de Conil de la Frontera con el de Chiclana. La Torre de Roche, situada en Cabo Roche. La Torre Blanca, situada frente a las tres piedras en Conil de la Frontera, ya no existe. Y la Torre Atalaya, situada en las inmediaciones del actual monumento homenaje al javeguero en Conil de la Frontera, ya no existe. Tanto esta como la Torre Blanca, se pueden observar en el grabado de Hoefnagel. La Torre de Roche, no se puede observar, dado que fue construida más tarde. La Torre de Guzmán, origen de la actual villa de Conil de la Frontera. La Torre de Castilnovo, situada en el Prado, a unos dos kilómetros al sur de Conil de la Frontera. La Torre Nueva, situada en la playa del Palmar de Bejar de la Frontera, y construida a comienzos del siglo XIX. La Torre de Trafalgar, una de las más antiguas de la costa gaditana, situada en el mismo Cabo de Trafalgar. La Torre de Meca, erigida en el alto de los Caños de Meca. La Torre del Tajo, situada en el borde del acantilado, en pleno parque natural Breña y Marismas de Barbate. La Torre Toyar, entre Barbate y Zahara de los Atunes, aparece en un dibujo realizado en el siglo XVI por el grabador holandés Anton van der Gwingarde. La almadraba de vista o tiro, es la que se calaba en nuestras costas, necesitando mucha mano de obra. Debe su nombre al hecho de que los atunes eran avistados por torreros o atalayas. Los barcos seguían sus indicaciones y calaban a remo los sedales, que eran redes de esparto con bastante luz. Otras embarcaciones unían los extremos de las redes para completar el cerco desde el mar, apaleando el agua para ahuyentar a los atunes que se acercaban para evitar su huida. Finalmente, una red de mayor resistencia, la cinta, rodeaba el conjunto de barcas y sedales asegurando la pesca. Los javegueros jalaban de las redes hasta acercar los atunes a la orilla, momento en el que entraban en la mar hombres con grandes ganchos para sacarlos a tierra. El auge económico derivado del gran volumen de captura de atunes, lleva al buque a mejorar las defensas y a levantar dos magníficas construcciones en el siglo XVI, como son la chanca de Conil, con una superficie de casi 7.000 metros cuadrados y rodeada completamente por una gruesa muralla que servía de protección. Y la fortaleza de Zahara de los Atunes, con una superficie de más de 15.000 metros cuadrados. Cuando el buque construyó esta fortaleza, los vecinos de Bejer de la frontera, propietarios de los terrenos, promovieron un pleito ante la chancillería de Granada, con el que consiguieron evitar que Zahara se segregara de Bejer como ya había hecho Conil. En el terreno de la literatura, Fervantes alude a esta fortaleza en la ilustre Fregona, como las Torres de la Marina, aunque en realidad era un conjunto de edificaciones protegidas por una muralla. Estas construcciones tenían un doble objetivo. Por un lado, estaban relacionadas con la pesca, pues servían, entre otras cosas, como almacén de barcas y pertrechos y para fabricar salazones. Por otro lado, las fortalezas también servían para la defensa de las poblaciones, contribuyendo a un importante crecimiento demográfico. La importancia del atún en nuestra comarca se pone de manifiesto también en la heráldica, al aparecer en los escudos de Barbate, Zahara de los Atunes y Conil de la Frontera. Una vez llega el atún a la chanca, se ronquea, proceso mediante el que se obtienen las distintas piezas y que debe su nombre al sonido que hace el cuchillo al rozar las vértebras. Primero se separa la cabeza, de la que se obtienen dos morrillos, dos mormos, dos contramormos, dos faceras y un galete. A continuación se extraen las vísceras. Posteriormente se quita la parpatana. Así se obtiene el tronco, del que se extraen dos cuartos negros y dos blancos. De cada cuarto negro se obtiene un descargamento, un plato y una cola negra. De cada cuarto blanco se obtiene un descargado, una barriga o hijar, un tarantelo y una cola blanca. Finalmente queda el espinazo, la espineta negra y la espineta blanca. Una vez ronqueados los atunes y dado el elevado número de capturas en tan corto espacio de tiempo, se procedía a su conservación mediante la salazón, procedimiento sencillo de conservación que sólo exigía abundante sal y agua, así como un clima adecuado. En la actualidad, lo que realmente permite la salazón es obtener una amplia gama de productos con un elevado valor añadido, destacando el atún de aijar, la mojama y la hueva secosalada. Todavía en la edad moderna aparecen otras chancas, como la del palmar, que actualmente está convertida en restaurante. También en esta época se amontona la literatura, especialmente en torno a los pícaros, como recoge Cervantes en la ilustre fregona. En 1817, un decreto abolía...